qué tal qué tal mi gente gracias gracias a todos ustedes por estar aquí bendiciones feliz feliz lunes semana de pelea semana de champions lo tenemos todo aquí en el vikingo on fire lo tenemos para todos ustedes como siempre que alegría poder compartir con ustedes esto me siento muy contento de estar compartiendo aquí de que ustedes sean parte de la familia gracias a florentino arias es mi brother desde suiza patria y vida siempre libertad para nuestra gente para nuestro pueblo ya se está sumando nuestra gente ya estamos con todos ustedes empiecen a darle like al vídeo por favor dice rafa que va a reírse o vas a llorar en mi caso hay dos opciones ganar o perder pero bueno sigan pendientes ustedes de papá saludos a román carnejo de laica al vídeo por favor en youtube suscríbanse en facebook compartan búsquenos en audio por favor en spotify javier marquete y bendiciones para ti también bendiciones para todos ustedes nos están viendo en youtube en facebook en instagram en todos lados el correa que quiere ponerse los guantes conmigo pero me quiere no no busca otro sparring yo estoy ya para otras cosas yo estoy para para ver un abrazo y bendito nene viva puerto rico abrazo para mi brother de high school javier luis pérez araceli espectacular el ufc 300 espectacular esa pelea se llevó 600 mil dólares de bonos holloway no entonces imagínense ustedes dice rafa que es barcelonista por siempre ok no hay problema no hay problema seguir con ese tipo de equipo yo no yo soy de otro de yo estoy cortado por otro lado pero no importa no importa estamos todos para disfrutir va aquí de oye va aquí un abrazo estaba perdido hermano mío ha perdido aquel libro tú estaba metido que no te veo donde tú estabas metido quería saber si ya se están sumando ustedes si ya me están dando like si ya me están esto dejando su comentario si ya me están diciendo cómo se sienten quiero saber cómo se siente mi gente cómo están aquí conmigo qué es lo que están haciendo qué es lo que están compartiendo quiero saber si están por aquí oye como que en la cueva va a querer y no me digas eso no me digas eso y espero que estés bien más que todo de verdad de corazón espero que estés bien y que estés tranquilo y aquí interactúo con todos ustedes ángel dice que ve perdiendo a rayas en las tarjetas puede ser yo veo a jenny ganando y ganando bien fíjense qué cosa yo veo a jenny ganando bien y de eso voy a hablar ahora mismo con ustedes pero yo veo a jenny ganando ganando bien fíjense qué cosa ganando bien no evidentemente rayan garcía pega duro no es manco ni mucho menos vamos a decir las cosas como son pero yo veo a jenny ganando y ganando bien eso es lo que veo yo eso es lo que me parece a mí florentino arias mi brother desde suiza aprendiendo alemán por allá está un abrazón gracias por estar aquí hermano mío y aquí estamos y de qué manera aquí estamos y de qué manera compartiendo con con todos ustedes entonces imagínense qué maravilla qué maravilla que podamos estar aquí y que podamos ser parte de la familia quién pega más duro poatán o valde buena competencia esa javier gracias gracias por estar aquí hermanazo cuba españa dónde estás a bien en españa un abrazo y gracias de todo corazón como me gusta compartir a veces se ponen bravo a veces me suenan a veces me dan con todo a veces me encienden pero aquí estamos sin problemas compartiendo porque soy de corcho soy de corcho y estoy aquí para esto esta es mi labor españa que bien javier en madrid o dónde estás bendiciones para juan alberto ureña que dice vikingo una mejor pelea people cruz cualquiera de los tres campeones vendría de maravilla ya sea teófilo ya sea heini o ya sea el borico subriel matías creo que con subriel sería una batalla una batalla juan alberto ureña ve tienes apellido de escritor de de gramática española ureña cuando lo estudié la universidad lo estudiamos mucho hoy estás en el norte en asturias mándanos algo para acá en oviedo javier afecta siendo frío está buena la cosa o cómo está mándanos algo para acá síganse sumando un like citó por favor señores un like ya nos metemos en tema un like citó suscríbanse dice antes que creo de morel voy a hablar de morel en un ratito evidentemente algo sea se ha trabado en 168 que se lo va morel para las 175 ahí está menos trabado porque ahí no está canelo esa es la verdad y gracias a todos los que se suman siempre pero vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver cómo cómo le va a morel el hándicap de morel hasta ahora ha sido la falta de la falta de actividad y la falta de rivales grandes rivales decentes rivales incluso clase b no ha habido ninguno entonces creo vamos a ver si ahora en 175 esperemos que que se pueda dar dice jorge que creo de vaquero que pidió el pibu pero vaquero está en 135 que vaquero más alto que pibu no vaquero 135 pibu en 140 sería una gran pelea matías pitbull quien gana para mí yo creo que matías sale favorito pero es una pelea cerrada 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 porque matías está más asentado en 140 pero creo que sería un peleón brutal que bien a javier aquí con su albariño buscar desde venezuela pedro desde nebraska un abrazo cuánta gente se nos está sumando desde en facebook también como me gusta morel benavide ojalá se dé esa es tremenda pelea esa es tremenda pelea en 168 es tremenda pelea imagínense en 175 sería descomunal sería descomunal dice charo no morel no ha anunciado pelea morel lo que anunció es que se van a 175 a perseguir a los que están huyendo de él pero no ha anunciado pelea desgraciadamente para morel para el boxeo para el boxeo cubano morel no ha anunciado pelea así que hay que quedar esperando saber en qué momento nos dicen cuando va a pelear hay muchos rumores reportes de prensa pero yo creo que lo más sensato es esperar juan alberto me dice subriel sería una camisería claro a todo el mundo le gustaría oye gracias buscan y buscan me quiere gracias hermano mío gracias de todo corazón marquete y que tremenda pelea no si pelea fíjate morel y benavides canel no va a decir nada porque morel y benavides van a pelar en 175 me dice ignacio que el vaquero ganaría por su boxeo pero es que sería una buena pelea y de mucha acción y de mucha acción para adelante y golpes y golpes y golpes y eso creo que sería fenomenal para el boxeo no creo que sería fenomenal sí claro eso se dice ya siempre yo estoy esperando que se haga oficial es lo que me gusta a mí puedo haber a ver yo normalmente aquí mencionó reportes de amigos y de periodistas sobre todo chava rodríguez lo menciono mucho porque él tiene fuente eso es lo que hace a que hago normalmente camilo que si rayan dejó el twitter no creo javier andy no hay nada estamos esperando no hay nada con andy cruz absolutamente nada con andy cruz voy a hablar ahora de esta pelea del like al vídeo por favor suscríbase poner un like sitio y vamos a darle duro por favor que quiero comentar ya estamos a ver saludos para ti be garcía saludos para ti gracias por estar aquí hansen claro es verdad yo te entiendo no hay problema y yo lo he comentado pero vamos a esperar un poquitico a ver si lo tenemos un poco más más real no es lo único que hago pero gracias gracias hansen gracias por aquí por tu reporte yo el pesa ay dios mío qué es lo que quiere saber y quién le dijo este señor que yo quiero saber algo con él dice florentino que él cree que se dará 175 a la rafael una pelea buena canelo munguía yo creo que sí creo que sí robéis y debe entrar pronto no está perdido hace tres semanas lo viste conmigo en univista tv búscalo un abrazo javier ramón dice david no es nadie usted le dan fama que no tiene loma le ganó y nadie habla de eso quien dijo que nadie hablaba de eso una pelea muy cerrada que debió ganar loma pero después fue y le dio una pela a regis porque es que era el mejor en la 140 no cuidado huaco texas un abrazo para felipe sánchez gracias por estar aquí te quiero mi hermano dice víctor a subriel a isaac a people no les conviene pelear entre sí porque no ojalá si los mejores tienen que pelear con los mejores y los grandes pelear con los grandes esa es la idea a ver estamos en la semana de la pelea señoras y señores ahí está ryan garcía retando a devin heini como ven ustedes esa pelea porque yo les digo ahora como yo la veo yo solo pienso o yo mejor dicho yo pienso que que heini le va a ganar y le va a ganar claro a ryan garcía yo pienso que heini no va a tener compasión el aspecto boxístico yo pienso que heini va a ir para adelante para adelante para adelante en el sentido no para adelante de que ir a encontrar real sino boxearlo mantenerlo a distancia moverse mucho golpearlo con la mano izquierda a mí me parece que heini le puede y le va a dar una pela fíjate una pela a ryan garcía ahora aquí nos ponemos muy técnico aquí la gente se pone muy técnico y de momento yo les digo a ustedes ryan garcía va a ganar heini debe ganar yo veo ganando a heini y viene el sábado y toda la semana lo vamos a discutir y viene el sábado y de momento fíjense qué cosa y de momento ryan garcía por la vía que sea le gana a heini y entonces empezamos vikingo que tú dijiste vikingo que esto vikingo que lo otro vi no señores y gracias a cheila me cheira mente gracias por por ver los vídeos yo pienso que heini le va a ganar a ryan garcía yo pienso que heini es mucho boxeador para ryan garcía yo pienso que heini si está al ciento por ciento en el boxeo a diferencia de ryan garcía aquí tiene esta semana el 20 el sábado en da son por ciento la pelea con mi amigo esto ricardo celi cuando yo les digo eso porque yo pienso que heini me parece que es más boxeador me parece que ha hecho más en su carrera de eso no tengo duda que ha hecho más en su carrera me parece que es mejor que ryan garcía y donde ryan si tiene la ventaja fíjense qué cosa donde ryan si tiene la ventaja es en la pegada creo que ryan tiene la ventaja en la pegada pero pero creo que es lo suficientemente bueno para superar el escobio de la pegada y para sobrepasar a ryan garcía con mucho boxeo con mucho boxeo mucho movimiento ráfagas de dos tres golpes no creo que más dos tres golpes ir ablandándolo y dándolo creo que le va a dar arriba no veo a heini trabajando mucho el cuerpo porque no es lo que esto lo que lo que trabaja por lo general en el trabajo mucho arriba entonces fíjense qué cosa yo veo a heini ganándole y ganándole claro a ryan garcía lo veo así es como lo veo me parece que heini es demasiado boxeador me parece que heini está concentrado al ciento por ciento me parece que heini si es boxeador mientras que ryan garcía está entre influencia y boxeador ryan garcía está entre influencia y boxeador y el que está entre influencia y boxeador le pasa factura en el boxeo le pasa mucha factura en el boxeo y si le pasa factura en el boxeo cuando te encuentras con un boxeador con un peleador élite como david heini entonces terminas perdiendo la pelea yo veo a heini ganando veo a heini incluso con posibilidad de hacerle daño a ryan garcía yo recuerdo la última pelea de de heini en diciembre el 9 de diciembre pasado cuando se enfrentó a un abrazo para mi hermano arzola de caimito tierra que yo quiero mucho y él lo sabe caimito ceiba guayabal toda esa zona de aire de ceiba 1 esto recordemos a heini en su última pelea cómo fue que le dio una pela a a reyes progres y todos decían que progres era el mejor que progres era el mejor no lo terminó no lo terminó y esto que tiene que ver dice mi hermano alejandro calabresi heini tiene un apartamento en la playa en qué playa en boca chica en qué playa en 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 málaga tiene un chiringuito en qué playa en en cancún en los cabos donde tiene el apartamento ahora heini es demasiado boxeador para ryan garcía y más adelante les voy a hablar de lo que puede ser el futuro de ryan garcía pero creo que heini es demasiado creo que heini señoras y señores es mucho con demasiado para para ryan garcía el estar concentrado el estar al ciento por ciento en esto creo que le va a pasar factura le va a pasar factura a ryan garcía y que heini se va a coronar y va a conservar fíjense qué cosa va a conservar su corona en la 140 libras del consejo mundial de boxeo más adelante les quiero hablar de ryan garcía porque el futuro de ryan garcía se juega a este tipo de a este nivel no yerbonta david de mi heini y a ryan garcía no se le puede criticar le puede criticar lo que quiera pero si algo no se le puede criticar a ryan garcía es su deseo de pelear con los mejores eso no se le puede criticar a ryan garcía para nada no se le puede criticar porque ryan si ha peleado con los mejores yerbonta ryan ha buscado los mejores enfrentamientos lo que pasa es que ryan no es de este nivel y ryan no está para ganar peleas a este nivel yerbonta lo lo que yo y uno pensaría sin duda alguna una vez uno pensaría que heini puede hacerle daño a ryan garcía eso es lo que me parece a mí demasiado boxeo demasiada calidez demasiada calidad demasiada rapidez creo que si está al ciento por ciento no sé si mentalmente ryan garcía lo ha sacado de sus cabales a heini pero cuando nos paramos aquí y vemos esta pelea yo veo a heini señoras y señores por donde quiera que el analizo que me siento en la experiencia en las grandes peleas los momentos a quien se ha enfrentado me parece yo les digo yo veo a heini ganándole a ryan garcía yo veo a heini dándole duro a ryan garcía yo veo a heini sin piedad con ryan garcía y creo que eso tenemos que decirlo como lo vemos después puede sorprender ryan garcía cualquiera sorprende en este deporte esto no es una serie como el béisbol la nba que empieza los playoff el martes que uno piensa no si va a ocurrir esto va a ocurrir la otra no no es así uno no no cree esto pero esto claro que aquí un golpe cambia la cosa y ryan tiene pegada para con un golpe cambiar la cosa pero de ahí de ahí de ahí a que veamos aquí yo lo veo a que veamos que ryan pueda dominar esta pelea que ryan pueda ganar esta pelea que ryan pueda decirle a a heini aquí estoy yo creo que eso no va a pasar no lo veo no lo veo así yo veo a heini dominando de principio a fin ganando por una decisión unánime así es como yo veo a heini ganando esta pelea por decisión unánime eso es lo que estoy viendo yo eso es lo que me parece eso es lo que creo que va a ocurrir el sábado y toda la semana vamos a estar aquí nos van a ver nos van a a ver aquí en youtube en facebook en instagram en tiktok nos van a escuchar en audio búsquenme por favor en spotify apple google i have ebooks mire cuántas plataformas de audio les mencioné búsquenme por ahí en spotify apple google i have ebooks y suscríbanse a el vikingo on fire se suscribe lea download y nos deja su comentario como ven ustedes la pelea vean me dejando aquí su comentario para interactuar con todos ustedes dice a ver dice por aquí el camarón heini le gana fácil al ryan dice por aquí rafael de perder garcía y no ganan la élite sería la segunda derrota con los campeones florentino arias dice el muchacho es combativo pero estaba escalón abajo y josé sandoval dice considero que lo tiene muy difícil ryan garcía contra heini yo lo veo muy complicado imposible claro que no claro que no es imposible me dice juan carlos peralta una pregunta garcía parte davis con quien otro realmente buena pelea con ninguno un interino ahí con luke camber que no pudo ser campeón luke camber pero con ninguno gustavo todos dicen que conoce el gancho de izquierda de garcía pero cuidado le vaya a pasar a heini como pero no va a comparar la de garcía con pereira pereira ha sido campeón en dos divisiones pereira en ufc por ciento tremendo evento pereira lo que yo a adesaña en nueva york no no fue campeón en otra organización no comparemos nunca pereira como campeón de dos divisiones en ufc con ryan garcía oye gracias gracias al genio en un millón no pero si lo podemos ganar un poco está bien no pasa nada un poquito no un millón no es necesario no será demasiado pero fíjate fíjense lo que sí creo es que debemos debemos estar pendientes de la pelea debemos seguirla debemos estar con todos ustedes sigo pensando que hay ni le da una pela a raya en el sábado sigo pensando que hay ni fíjense qué cosa hay ni es muy bueno y comparado con raya y sigo pensando que hay ni está al ciento por ciento en el boxeo a diferencia de ryan garcía eso es lo que me parece a mí eso es lo que me parece a mí había varios temas ahora quiero hablarles de morel moviéndose a la 175 a ver que me digan ustedes qué les parece pero les digo creo que hay que hay que dejar claro qué esto que hay ni es mucho mejor boxeador que ryan garcía repito hay ni es mucho mejor boxeador que ryan garcía y no podemos decirle a la gente modelado de león de león para la historia y el no cada vez la la culminación de león no 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 tengamos ninguna duda esa fue un peleón que disfrutamos muchísimo y que yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado porque fue una noche buena hoy un abrazo a diomedes gonzález de panamá siempre sumándose aquí me encanta cuando ustedes se suman me dejan su comentario seamos muchos seamos pocos seamos los que somos eso no tiene nada que ver aquí lo que tenemos que hacer es sumarnos y vivir el momento y compartir y hablar con todos ustedes que más por aquí sigan dándole like al vídeo sigan sumándose me encanta cuando somos varios me encanta cuando somos un grupo me encanta cuando después ustedes comparten y hablamos muchísimo de todos los temas y los vídeos están ahí con ustedes miren esto miren esto morel y benavides benavides ya se fue dijo bueno va a pelear en 175 libras mientras que morel mientras que morel señoras y señores david morel júnior david morel júnior anunció en sus redes el fin de semana que se va a las 175 libras al buscar al que se le está escondiendo a él a ver benavides se va de la sienta a las 175 se va de las 168 de sus cagos a ver benavides va a pelear en 175 porque canelo no le da pelea entonces morel dice que se dice morel que él se va a las 175 porque hay alguien que le está huyendo y evidentemente morel no lo menciona y un abrazo hasta guanabacoa coa coa para un vento piñeiro quiero mucho mi gente de cuba que se conecta aquí dentro de una situación desastrosa desesperante en nuestro país donde nacimos que esté la situación como esté ustedes se conectan bendiciones y que se acabe pronto esa dictadura de porquería a ver morel dice que se va a las 175 a buscar a alguien que se le está escondiendo evidentemente no lo menciona pero la referencia es david benavides a ver cómo hacemos con este movimiento de morel a las 175 libras un abrazo a mi brother nica a mi hermanazo carlos sale carlos sala a ver morel se va a las 175 sin haber hecho historia en 168 libras morel es un grandísimo boxeador con todas las condiciones fuerte joven boxeador potente con hambre de triunfo con deseo zurdo es complicadísimo le gana cualquiera pero no ha peleado con rivales de nivel en 168 libras se nos va ahora a las 175 vamos a ver qué pasa parecería que que va a pelear fíjense en la misma cartelera de benavides y de y de yerbonta el pro en el mes de junio parece que va a ser el 15 de junio si no me equivoco entonces ahí sería un buen momento para ver qué puede pasar puede pasar y entonces cuando vemos eso uno se pregunta por qué morel se nos va porque morel se nos va porque morel se va o va de 168 a 175 muy sencillo se va de 168 a 175 porque quiere quiere ver encontrar mejores peleas en 168 no olvidemos que está saúl canelo álvarez que tiene los cuatro títulos y que parece que parece que no hay intención de las organizaciones de ponerle presión a canelo para que canelo pelee con los obligatorios en este caso para que pelee porque no lo ha hecho evidentemente con con menavides entonces que hace morel bueno aquí tengo a alguien que está arriba y es intocable no va a pelear conmigo pensando como morel o como su gente que lo maneja entonces 175 el primero de junio va a haber una pelea que es la de vete el biefe y gol que gane va a tener todos los títulos pero el que gane en esa cartelera en esa pelea llámese vibol o vete el biefe yo pienso que gana vibol por decisión yo les digo algo no va a tener la misma fuerza que tiene canelo en el sentido de decidir con quién pelear va a tener que hacer peleas obligatorias mal llamadas mandatorias entonces fíjense qué cosa ahí creo yo que la gente de morel y antes de eso la gente de benavides ven que hay más posibilidades de pelear con el campeón y tener títulos regulares en ciento setenta y cinco libras en ciento sesenta y ocho libras porque porque vibol o beter bien no son de saúl canelo álvarez no pueden decidir qué es lo que hacen tienen que seguir ciertas reglas y a seguir ciertas reglas sencillamente tienen que defender hacer sus mandatorias obligatorias y pelear con los que les ordenen en las organizaciones por eso pienso yo que se está yendo morel y por eso pienso yo que benavides que no se está yendo pero va a pelear y dijo que si tiene que regresar a 168 regresa por eso creo yo que benavides también va a pelear se está haciendo un título interino con alexander gospel en 175 libras sorprende lo de morel físicamente no fíjense qué cosa físicamente no me sorprende lo de morel pero si me sorprende que se haya ido que se haya ido sin haber conseguido grandes cosas sin menospreciar para nada un título mundial nunca menospreciamos a un campeón del mundo y por él lo es nunca menospreciamos a alguien que tiene un título mundial morel tiene su título mundial ahora la amb que va a ser con ese título de morel lo va a poner como el retador número uno va a ser por un interinato la pelea de morel en 175 libras todo eso tenemos que verlo todo eso tenemos que esperar a ver que se anuncia la pelea que llegue la semana de la pelea que pelee y ahí veremos qué es lo que ocurre ahí veremos qué es lo que lo que ocurre entonces señoras y señores yo espero yo espero que ustedes cuando analicen el movimiento de morel a 168 de 168 a 175 que entendamos que morel casi seguro se está yendo porque ve que la 168 están amarrada que ahí está canelo y que básicamente no hay mucho que hacer y en 175 se le abre a morel un abanico de situaciones y de posibilidades eso es importante saberlo pero creo que hay que entender que necesariamente el movimiento de morel a las 175 libras no es algo fíjense no es algo que haya que celebrar porque morel es muy bueno y no ha peleado con nadie todavía en 168 libras por él tiene condiciones descomunales en el boxeo pero hay que probarlas con los mejores hay que enfrentarse con los mejores hay que tener peleas con rivales de nivel y morel en 168 aunque es campeón y tiene muchísimas condiciones boxísticas no lo ha conseguido entonces entendamos eso para para tener una idea de por qué el movimiento a la gente de morel no puede decir una cosa cuando la anuncia y morel también pero hay que hablar en la práctica hay que enfrentarse a rivales hay que buscar peleas con frecuencia hay que subirse al ring hay que tratar de hacer historia con rivales bueno eso es lo que me parece a mí que ha ocurrido con morel que se mueve a las 175 independientemente del físico que es un tipo grande fuerte como benavides también muy grande muy fuerte para las 168 libras el hecho de subir a las 175 sencillamente es porque algo bien no algo tienen que ver algo encuentra que dice sabes que vamos a ver en 175 que es lo que podemos hacer vamos a ver en 175 como se mueve la baraja vamos a ver qué es lo que hay en 175 libras a uno le gustaría que morel pelea peleara más por supuesto yo no tengo ninguna duda de eso a mí me encantaría que morel peleara muchísimo más porque tiene muchísima calidad pero desgraciadamente no se está dando y creo que eso le hace daño a la carrera de david morel júnior el no tener actividad creo que le hace daño a david morel júnior dice por aquí ramón rodríguez pelea con puro bulto y se va a otra división wilfredo ramírez par de demandas y renuncia a boxeadores algunos organismos de boxeo y verán cómo se arregla la payasada si ponen demanda después los boxeadores y los promotores y los más y los manejadores y los organismos tienen muy buenas tienen sus relaciones entonces una demanda aquí puede crear problemas pero hay muchas cosas que arreglar sin duda alguna wilfredo alfredo pérez andy cruz pelea o se le va a pegar lo de todos los cubanos que no pelea bueno ya ha peleado tres veces no yo creo que él ha peleado con frecuencia pero peleó en febrero ya estamos en abril peleado y sería bueno que tuviera ya un anuncio de cuándo va a pelear como también sería bueno que nos sentáramos aquí y que viéramos a robéis y ya hacer oficial su pelea el 29 de julio como parece que va a ocurrir pero no lo sabemos todavía hay que tener ciertos momentos hay que analizar esto hay que verlo como lo que es pero movimiento de morel al asiento 75 creo que es por lo que les estaba diciendo ahí creo que es por eso creo que es por eso pero vamos a ver vamos a ver si tiene mejor suerte morel con los rivales con la actividad yo espero que creo que que se va para buscar más actividad y porque canelo en 168 no le va a dar chance a morel no tiene ningún sentido para el canelo enfrentarse a morel en este momento ya voy con raya garcía pero antes mi gente recuerden que esto llega aquí entre otra gente gracias a nuestra gente de rufos 4101 pal avenue en hay alía señoras y señores el mejor lugar en hay alía y en el sur de florida para encontrar todo lo que necesita tu mascota rufos 4101 pal avenue en el mismo corazón de jayalía en pal avenue ahí ya saben cómo es ya saben cómo es que ustedes tienen que ir y cómo encontrarlo donde en rufos 4101 pal avenue el lugar donde los sueños de su mascota se hacen realidad oye 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 ramón citín yo estoy en rumbo pero qué cosa es esto para que tú necesitas tanta comida de gato no ha visto mi gato si yo sé mi gato en su vida ha peleado ni por un ratón y come más que un león y que mira 1 2 3 4 5 hoy se me cayó la lata no voy hoy hoy esto donde único se puede encontrar es en rufos para el club que va a ser un rufos para el club que va a ser un rufos para el compañero la mejor comida a los mejores precios para venir y la 41 en jayalía vengan para acá ayúdenme también a encontrarle comida a ramon citín señores vengan para acá si se lo dice ramón ramon citín tú comes esto no será que yo lo como eso es para el gato aunque bueno ya saben vengan para acá 4101 pal avenue en jayalía esa es la casa de ustedes ahí estoy yo siempre con todos ustedes a ver aquí arribita rayan garcía hay ni rayan garcía hay ni si rayan garcía pierde se pincha un globo es una frase sin decir yo aquí porque tengo mucho respeto por los peleadores lo saben ustedes constantemente se lo repito yo y se los digo pero es una realidad si rayan garcía pierde se pincha un globo eso es lo que quiero saber con todos ustedes eso es lo que quiero realizar porque de perder rayan garcía sería su segunda derrota contra un peleador élite ya lo hizo mal contra yerbonta inicialmente hasta el segundo que lo tocaron estaba bien después más o menos pero yerbonta primero lo tumba arriba y después lo liquida abajo hay ni no tiene el poder de hierbonta hay ni otro tipo hay ni otro tipo de boxeador pero pero de perder rayan garcía me parece a mí que se puede acabar la leyenda o el rayan garcía boxeador y sería el full time influencer hace un rato les hablaba yo de porque yo tenía dudas de rayan garcía porque creo que se dedica mucho a ser influencer y no tanto a ser boxeador y para ganar a este nivel hay que pelear hay que entrenar hay que estar ciento por ciento con la cabeza fíjense qué cosa fíjense qué cosa hay que estar ciento por ciento en en esto y yo no sé si rayan garcía está ciento por ciento en esto porque porque no lo veo porque está en otras cosas porque lo ves en redes sociales porque lo ven señoras y señores lo ves más en redes sociales que entrenando y a mí no me sirve hablándole que de corazón a ustedes a mí no me sirve que rayan garcía enseñe un vídeo de 15 segundos papá 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 no eso no es así está hizo con 50 y que 58 años lo enseñe no quiere decir que está hizo que esté para grandes cosas con la edad ni mucho menos no lo veamos así no nos sentemos así pero si creo que es un momento que puede ser definitivo para rayan garcía es un momento que puede cambiar la historia de la carrera de rayan garcía un triunfo lo llevaría fíjense qué cosa pienso yo que un triunfo lo llevaría a lugares insospechables allá arriba por la combinación de influencer y de boxeador una derrota en boxeo lo llevaría bien abajo sería su segundo enfrentamiento con un boxeador élite élite y perdería incluso habría que ver cómo perdería en caso de perder no le quitemos todas las posibilidades a rayan garcía ni mucho menos pero entendamos que una derrota de rayan de kim wright con jane puede significar el fin de rey en garcía como boxeador influyente siendo un influencia como boxeador que llama a las masas como boxeador que lo van a buscar como boxeador con posibilidades de título y fíjense a cualquiera le dan un título ustedes lo saben que a cualquiera le dan un título esas cosas pasan cuando digo cualquiera es que no se lo merezca no que sea cualquier pelagato ni mucho menos no nos engañemos pero cuando ves hay gente que ha tomado el título cuando ves hay gente que está peleando por un título y tú dices bueno y cómo le dieron la oportunidad cómo fue que le dieron el chance de pelear por un título y después que ganara no pero creo cuando nos sentemos aquí que si rayan pierde puede ser el final y rayan es no creo que sea como roly romero porque roly es hablando de los demás de los rivales lo hace muy bien y vende su pelea rayan es hablando de rival pero sobre todo hablando de él el influencer el set de la bla 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 y en continuo movimiento en redes sociales pero le van a dar palos a rayan garcía si pierde le van a dar muchos palos a rayan garcía le van al duro le van a decir que no peleó con los mejores le va que no le ganó a los mejores pero le van a decir que no hace lo que habla entonces cuando pase eso si es que pierde rayan garcía como pienso yo que va a perder con el bote con dijeni ya con el bote ha perdido entonces creo que lo que le van a decir a rayan garcía es rayan tu tiempo de ser boxeador de cierto nivel y de enfrentarse a enfrentarse a los de mucho nivel como yerbonte ha pasado te toca dedicarte a ser influencia hoy un abrazo al encho mi brother dominicano aguilucho desde el bronce un abrazo un abrazo cuidado con el bronce espero hayas pasado el frío lo mejor para ti para tu familia al encho te quiero mucho el talento dominicano en el bronce en nueva york entonces digamos eso digamos eso cuando hablemos de lo que puede pasar digamos eso cuando pensemos en caso de perder rayan garcía que puede ocurrir con que lo hay que puede ocurrir con raya garcía que es lo que puede pasar se acabaría el rayan garcía que trata de pelear con los élites se acabaría rayan garcía al que le dan una oportunidad titular eso es lo que tenemos que ver ahí lo tenemos que ver nosotros después de la pelea pero vamos a esperar yo solo les estoy diciendo dice de idar igual que querrá llamada la sorpresa la de mil santos saludos para ti entonces sentémonos a esperar estamos comenzando ya esta cobertura de esta semana de la pelea y creo creo que cuando la analizamos yo sigo pensando que heini le va a ganar y le va a ganar muy bien muy bien con soltura a rayan garcía me parece que heini le va a ganar con soltura a rayan garcía y creo que no va a tener posibilidad rayan garcía fuera de su mano izquierda porque heini es mucho mejor boxeador que rayan garcía y además heini si está al 100% en este deporte y creo que eso al final le va a pasar factura a rayan en la noche del sábado este 20 de abril en nueva york en brooklyn y ahí creo que cuando nos sentemos y analicemos vamos a decir guau rayan garcía que va a pasar ahora guau rayan garcía que es lo que va a ser el guau rayan garcía y ahora que eso son preguntas que nos vamos a hacer después del sábado eso son preguntas que vamos a analizarla con todos ustedes después del sábado ya sea el sábado por la noche o el domingo temprano pero a mí me parece que ya podemos ir pensando debemos ir pensando en lo que pueda ocurrir creo que lo que va a ocurrir a mi entender les repito porque les hablé de eso hace un rato y creo que ha sido consistente en ese aspecto desde que se anunció la pelea que pienso que hay ni va a ganar y va a ganar bien a rayan garcía esto pienso que hay que esperar al sábado y veremos qué es lo que ocurre me dice jesús domingue me dice debo decir que hay ni ha evolucionado mucho tito iglesias mira tito dice que rayan le gana a hay ni saludos a la vivir santo era dice de dar igual que rayan va a dar la sorpresa saludos para sac dice emeterio que morel tiene para ganarle a todos sin duda alguna sin duda alguna pero tiene que pelear emeterio me dice rayan tiene para conectar y tumbar a hay ni esperemos que el moreno se para pelear y no corra hay ni se paró con uno más checo y con progreys no pero creo que hay ni hay ni nuestra cura que tenga esa fama de correr no dice emeterio el divino tiene que la revancha el tren aunque sería un peligro para el cubano la mejor de la suerte parece que no va a ocurrir parece que no va a ocurrir pero esperemos que la revancha sea de pronto que robéis sea oficial su pelea en junio también que sea oficial la de divino va a pelear en junio en las vegas robéis y sería en miami pero falta la confirmación y algunos detalles vamos a ver qué es lo que pasa del like al vídeo mi gente recuerden seis de la tarde hoy univista tv tenemos lo de morel azul martes y miércoles seguro que también vamos a estar hablando de esto de ray garcía y la champions del madrid barcelona escúchenos en audio escúchenme en audio señoras y señores spotify apple google ebooks en esas cinco plataformas de audio usted nos escucha siempre y en todas las que encuentre por el vikingo on fire el vikingo fire usted nos busca usted se suscribe usted le da a los audios y me ayuda a ir a cubrir los eventos un like que cito señoras y señores recuerden que yo los quiero mucho no se metan con nadie pero un like a ver y